Música Pues después de la resaca de las navidades, porque como podréis ver hoy es 7 de enero del 2019, vamos a dar una vueltecita a los comederos. Estamos en la finca del amigo de mi padre, acordaros que el último día fue cuando tiró mi hermano y mató un motorista. Y vamos a ver si sigue habiendo más bicho, imagino que sí, porque a él le entraron dos, o sea, uno más por lo menos hay. Pues hemos dejado, no sé, cuando estuvimos, el miércoles yo creo, fue cuando, el último día que estuvimos, hoy es el lunes, pues los hemos dejado 4 o 5 días después de tirar a ver qué sucede. Así que vamos a ir hoy en correlativo, hoy no vamos a venir a esperar, venimos a dar una vuelta a los comederos y no sé cuándo vendremos a esperar. Porque ya mi hermano va a empezar a trabajar, se le acaban las vacaciones y ya de bajar, casi seguro bajaré yo solo. Así que elegiremos cómo nos pilla cerca de casa, pues días que no haga aire, que sepamos que el aire más o menos puede ir bien. Lías elegido, si vemos que están conmigo, los días que veamos que no hace aire y va bien, pues vendremos aquí. Porque ya la semana que viene empezaremos a ir a mi finca, el domingo ya es el gancho, el domingo, el día 13, y después del mismo nos dejan ya ir. Así que creo que grabaremos el ganchito, a ver qué tal se da, para tenerlo sobre todo de recuerdo. Yo voy a ir a mi puesto, me toca poner una armada de las de arriba, las de las lenguas que se llama, y me toca en mi puesto. Seguramente venga mi mujer conmigo y será ella la que grabe. Pero bueno, eso ya será el domingo. Hoy, como ya digo, vamos a ver cómo están los comedores aquí. Venga, vamos primero a luna. Estoy ya llegando a luna. Y esto... esto está comido. Mira esto. Esto está comido. Se quedó todo repuesto. Bueno, pues voy a dejar de repuesto. Y vamos a ver qué tal está el 2. Ya estoy llegando al 2. Y este también está cogido. También está cogido, mira. Está cogido también. Mira que mueven poco los palitos. No deben entrar piaras, porque si entraran piaras, estaría todo desarmado. Esto también está cogido. Pues nada, vamos a dejar de repuesto y ya bajamos al de las planadas. A ver cómo anda a qué. Estoy en el 3. O el que llamamos de las planadas, pero vamos, el 3. Y siguen asando, mirad. No, parece reciente. Es que reciente. Son chicos y son chicos. Son motoristas. ¿Puede sonar la flauta? Puede sonar. Pero con las huellas que se ven... Son motoristas. Vamos a ver el 3. A ver cómo está. Las arañas siguen viniendo, mirad. Mira que está la. La tienen movida. La última vez lo dejé yo... Bien aplastadito. Y este cogido. Este cogido. Pues nada, voy a dejarle repuesto. Y poco más. Ya, no sé. Se lo comentará mi hermano por si... Quiere hoy, como es su última noche, bajarse y... Y hacer una espera, pues que se baje. Y si no, pues nosotros, pues... Vendremos ya el miércoles o jueves... Por la mañana a dar una vuelta y a ver si nos podemos poner a esperar. El día que mejor esté. Venimos por la mañana, lo reponemos. Intentamos ponernos a esperar. Pues nada, hasta entonces, pues. Pues el día 9 de enero del 2018. Como visteis en los vídeos anteriores. Estuve el lunes... A dar una vuelta a los comederos. Y estaban todos cogidos. Estoy en la finca del amigo de mi padre. Allí estuve mi hermano de espera. Y me comentó que he hecho un vistazo al 1 y al 2. Él se puso en el 1. Que estaban sin comer. Pero que en el 1, él escuchó 1. Que al final no le entró. No sé dónde me pondré. Seguramente vaya al de la esplanada. Porque el 1 se le reservaré un poco a él. Que podrá bajar los fines de semana. O algún viernes. Entonces se le dejaré un poco reservado. Como me pilla medio de paso, me asomaré al 2. Por si acaso está cogido y... Y mirarlo y... Creo que me voy a ir a las planas. Quiero ser, como dice mi hermano, un poco persistente. A ver si... Logramos hacernos con el que entra allí. Cuñeta al aire. Creo que se oirá. Hace bastante aire. O por lo menos... Si no es bastante. Es algo... Algo de aire y bastante molesto. Y por lo que... Aprecio desde aquí... Creo que encima... No viene muy allá. Me está dando así. O sea que... Creo que para ese comedero... No va muy allá. Pero bueno... Como no estamos lejos de casa... Si vemos que se echa la noche y no cambia... Pues... Pues levantamos... La manta y nos vamos. Y lo dejamos para otro día. Así que nada. Vamos a ver qué edad decir la cosa. Y luego, pues como siempre... Pues os saco un resumen... De cómo ha hecho... La noche de espera. A ver qué tal se da. Bueno, pues acabo de finalizar la espera. Y son las 10 o muy cerquita deben de ser. Y al final nos pusimos en el 2. Porque a la que fuimos a ponernos a las planadas... Sentí que estaban tirando los tortales al otro lado del río. Un poquito más abajo. Pero prácticamente a 300 metros. Y... Pensé que era mejor idea ponernos en el 2. Que me había asomado y vi que estaba cogido. Así que al final, como habéis visto... Pues nos pusimos en el 2. Pero nada. Se echó el aire. Bienes de todo que se echó el aire. Se puso bien. Estuvimos bastante bien. Pero ya desde las 9 y cuarto... 9 y 20. Empezamos a airear. Se levantó también el aire. Y es tontería seguir esperando. La verdad es que yo tengo la idea de... Lo que no te haya entrado la 10. Raro es que te entre. Pero si encima tenemos el aire mal... Pues... Peor todavía. Así que nada. Aquí ya... Pues no sé cuándo vendremos. No sé si bajará mi hermano a echar de comer el fin de semana. O... Me podré escapar yo... Algún día de estos. Si no pues... Intentaré bajar la semana que viene. El lunes o por ahí. Aunque intentaré hacer más hincapié... En lo nuestro. Que como ya sabéis... El domingo da en el gancho. Y ya podemos... A partir de la semana que viene... Realizar espera. Y aunque seguramente... Segurísimamente... Por rastro de los perros. Movimiento de la mancha. Sea casi imposible tirar la semana que viene. Pero por lo menos hay que ir a echar los comederos. Y... Y ya que vamos... Pues haremos... Una espera un rato. Aunque sea en cualquier paso. Y aquí pues... Bueno... Intentaremos bajar los días... Que... Veamos que el aire... Puede ir bien. Lo llevaremos un seguimiento. Pero... Intentaremos... Intentaremos... Esta semana... Esta semana creo que no. Así que lo dicho... Me despido... Y ya pues... El domingo en el gancho... Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!